Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal, esta vez estamos con plantas contra zombies otra vez, pero estamos en el modo de supervivencia infinita, pero antes de comenzar quiero pedirles el reto de likes y para este video tenemos que llegar a 8 likes si quieren ver más de supervivencia infinita. Bueno vamos a comenzar y bueno voy a tener que volver a empezar lo de infinito porque había perdido, estaba jugando entonces voy a tener que volver a empezar y bueno a ver voy a intentar juntar los 200 soles para así poder ir más rápido y bueno a ver. A ver ahí está este, a ver una vez pongo este girasol y estas son todas las plantas que pude juntar para escoger, a ver rápido, necesito dos, rápido, a ver rápido, a ver si se puede porque no creo que se vaya a poder. A ver vamos a ver, no se pudo, voy a tener que hacer esto, aunque sea para salvar al zombie, a ver este, este y bueno no se pudo otra vez, a ver. No se pudo, no se pudo, voy a tener que utilizar el mazo mientras. Ahí viene otro. Voy a tener que utilizar el mazo. A ver, no, no fue otro. Pensaba que iba a venir otro, pero no vino, a ver. Este lo pongo aquí y este lo quito. Ahí viene otro. A ver. Este. Y luego, a ver. Voy a ir poniendo este por aquí, a ver. Otra vez, no lo puedo creer. A ver, voy a tener que hacer esto. A ver. Esperen. Voy a poner este y este de una vez. Mátalo repetidora. Ahí está. Lord. Estuvo a punto, dos mordidas, le dio y ya. A ver. A ver. Vamos a poner. A ver. A ver esta planta. Y esta la ponemos aquí. Ya se muere el abanderado. Ahí está, ya se murió. Tengo que seguir plantando más girasoles. A ver, le pongo esta. Ahí viene el de la cubeta, no lo puedo creer. Ahí viene el de la cubeta, no. A ver. Vamos a ver si con este. No creo que se pueda, eh. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se puede. Sí, mátalo. Ahí está. Menos mal que sí se pudo. Ahí viene eso otra vez. Ahí viene. No quiero morir fácil otra vez. Es que siempre me ando muriendo así de fácil, pero esta vez espero que no. No, ahí viene otra vez. No lo hagas. De mientras te cubro con este. Para que así sea más fácil y ya ahí estemos mejor. A ver. Sí, ese lo iba a comer. No llegaba. A ver, le pongo esto. Voy a quitar esta planta. La que lanza un guisante nada más. A ver. Y a ver si no me aparece. A ver si no me aparece rápido el zombie sting de ojos. Bueno, el zombie sting normal y el de ojos. Y el de ojos rojos porque ya me anda apareciendo rápido, eh. A ver, nada más vamos a hacer esto y ya. Necesito este. Ay, ahí viene esto de ese lado. A ver, pongo este. Y a ver. Pongo este. A ver si se puede. Ah, entonces no se podía. Pero sí necesito el zombie. Necesito más este. Se llama. No sé cómo se llama la planta. Ahorita veo. Mátalo. Creo que se llama bipetidor o algo así. Mátalo. A ver si se puede. Ah, si sabía que no se iba a poder. Y nada más falta que maten al otro y ya. Voy poniendo esta aquí de una vez. Y voy recogiendo estas bales. Ay, ¿le las puertas tan rápido? No manches. Los de las puertas tan rápido, ¿no? A ver, voy a quitar esta. Y pongo esta. A ver, espero que se me salga bien. A ver, esta ya. Necesito juntar muchos soles. A ver. Este y este. Voy a tener que poner esa planta ahí. No lo pongo esta. Y a ver. Voy a poner esa, pero no. A ver. Pongo esta. Esta la pongo aquí. Uy, 200 exactos me quedaban. No, ahí viene ya. ¿Por qué vienes a molestarme? Ay, pero menos mal que se le cayó la puerta rápido. Ahí vienes otra vez. Y hay que se te caiga la puerta. Rápido. Ahí está. Necesito esto. Ahí está. Y a ver. Necesito más guisantes. Aquí. Menos mal que ya se le fue la puerta. Aquí. No, se llaman guisantrayadoras. Ya me acordé. Se llaman guisantrayadoras. No, vi perdidoras. Es que no me acordaba cómo se llamaban. Ay, tan rápido se murió el zombi abanderado. A ver. A ver este. Ay, le hubiera puesto arriba. Bueno, pero espero que lo maten. Porque si no lo matan, pues ya me morí. A ver este. Así. Mis monedas. No vaya a ser que se me vayan a ir. Maten al de la puerta. Rápido, plantas. Ahí está ya. Ahora sí. Este. Oye, llegué a los mil. Menos mal. A los mil soles. Porque son los que necesito. A ver. Espero que esto sea rápido. Y replantar estos también. A ver. Bueno, chicos. Voy a hacer la otra parte de esto. Y bueno. Voy a hacer la segunda parte. Adiós.